Ciertamente los temas más importantes en este momento, más apremiantes, son los que salen todos los días en los medios como el suyo, como el vocero. El tema energético es fundamental para que Puerto Rico pueda salir adelante y que la economía pueda despuntar y que el proceso de reconstrucción en otras áreas pueda ser un éxito y que la calidad de los puertorriqueños mejore, es fundamental que se trabaje con el tema energético. Por ejemplo, facilidades donde se manufacturan materiales, facilidades, todo eso se hace con energía. La energía toca, no la vida de las personas en las casas solamente, pero industrias que producen materiales para construcción como canteras, falderas, hormigoneras, donde se fabrican estructuras de acero para los edificios que se van a usar, para los puentes, para todo este tipo de cosas. Todo está amarrado al final del día a la energía porque son procesos que se hacen de manera automatizada. Y ciertamente el tema energético es primordial para nosotros. Para nosotros también es muy importante, y agradezco la oportunidad de tu entrevista, que por parte de Luma se abra el requisito de los PLA, que son los Project Labor Agreement, donde se obliga a las industrias puertorriqueñas a firmar un acuerdo en el que nosotros cedemos nuestros empleados a una unión extranjera. Dalmau estuvo hablando de eso ampliamente, y eso ha impedido que una gran cantidad de mano de obra local, de empresas privadas, de empresas que estaban aquí representadas hoy, no pueda estar disponible para el proceso de reconstrucción de la red eléctrica. Hablando del tema de Luma, traer toda esa experiencia de compañías locales que conocen la isla, que conocen el sistema, que hemos estado trabajando por 30, 40, 50 años para las antiguas autoridades de energía eléctrica, es fundamental también.